Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo ¡Alema, mamá, morita! Con tu cuerpo ve junto a mí Esta noche yo quiero bailar Por la última vez, amor Por la última vez, amor, amor, amor Rompe Baila, baila, mi guapo, baila Move your body, baby Baila, baila, mi guapo, baila You look so sexy Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, amor, amor Mañana me voy, muy lejos, tan lejos de ti You got me feeling like this I know what it is I know that you feel the same Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir Vivir sin ti Esta noche yo quiero bailar Bailar contigo, sí Esta noche yo quiero jugar Con tu cuerpo ve junto a mí Esta noche yo quiero bailar Por la última vez, amor Por la última vez, amor, amor, amor Rompe Baila, baila, mi guapo, baila Baila, move your body, baby Baila, baila, mi guapo, baila Baila, baila, mi guapo, baila, mi guapo, baila You look so sexy They call me guapo, baila, mi guapo, baila, mi guapo, baila, mi guapo, baila, y baño, abush